¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Porque este video es a... Dirt Out Y ya nos quedamos aquí, tío, buscando la forma de... Ya tú sabes, mami Ese pinche sardito No mami ¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Encontramos algo aquí? ¿Esta cosa otra vez? ¡Ah, maldita cosa! Ya no sé qué hacer aquí ¿En este? Vamos a ver qué van de aquí No he checar todos los... 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 Estaba una pinche fantasma, puter Me vi en puter puter What, what Hay pinche sardito Ah, bueno, pues sí, pueden darme espantes. Hola. Ok. Verga, no mames, me asustas. Hola. No, 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 no. Ok, ya. ¿Puedo tapar face o qué? Bueno. ¿Qué es esa pendeja? Ya se fue para abajo. Se fue para abajo en él. Está bajo mil perros, ¿verdad? Maldito, brother. Maldito, brother. ¿Verdad? ¿Esto ya aquí? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? What the fuck, fuck bitch, niggas What, what A ver, a ver, a ver Mis pelotas ¿Qué pedo aquí? No mames ¿Qué tengo que hacer? Bonita la música ¿Por qué está cerrada? Y tengo que buscar una fucking llave ¿Qué chivas? Hay una armada cerrada en una habitación Quizá hay algo importante adentro Chinga, tengo que buscar una pinche llave Oh, aquí estaba buscando esta madre A ver Oh Forma una figura o algo A ver O sea, si no me va a caer ¿Así? Esta imagen tiene algo Oye, quítate el logro Vamos, está una llave ¿Y dónde chingada está esa llave? Oh, ya está donde está esa llave Hasta donde está el pinche cerdito A ver Vamos para abajo Vamos para abajo Tengo que checar dónde está ese pinche cerdito Ay, 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 ahí ¿Y dice que está aquí atrás? ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Está el pinche cerdito ahí! ¡Aguanten! ¡Esa pinche foto! ¿Está ahí, no? Está una reja, está la pared destruida Está aquí donde se esconde el pinche cerdo Aquí está la llave, pero está esta pinche mesa Los cuerpos no, que no aparezcan cuerpos ahí El pinche cerdito ¡No mames! ¿Le quito la cámara? Es un cerdo normal, ¿le pongo la cámara? ¡Es un pinche monstruo! ¡Ven, malas para acá! ¡Ahí me ha salto, la verdad! ¡Bye, bye! Ok, aquí está una reja Yo digo La llave debería estar Aquí está la pared Y está por aquí ¡Oh, aguanta! ¡Uh! La he encontrado más No se aguanta, pero Ahora sí, vamos ¡Para arriba! ¡Ahí está, ya estamos! De aquí, tío ¡Shh! Vamos a abrir que hay ahí en esa pinche La pinche Ya suena la pinche música de que yo te cargo el payaso ¡Oh, una puertilla secreta! ¡Ahí no mames! ¿Qué son esas cosas? ¡Holi! ¿Son pelocas? ¡Holinguis! ¿Cómo te gusta usted? Venga a pasar aquí nomás A ver qué pedo ¿Sí? ¡No, no, no! Ok ¿Qué pedo que hay ahí adentro? ¡Ahí güey! ¡Un vato con tijeras ahí! ¡Ahí no mames! ¡Eso! ¡Ay no mames! ¡Ahí güey! ¡Va, va, va, va! ¡No, no, no, no! ¡Tranquila vieja! ¡Tranquila! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tranquila! 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 ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Ahí te vi, ahí te vi, ahí te vi! ¡Ahí mamá! ¡Saluda, Beis carnal! ¡Ahí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aparazate, negro! Saluda a mi cámara ¡Punché! ¿Y cómo puto te la mato? No puedo utilizar armas No, 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 ¿por qué no? ¡Ay, güey! ¡Ya muérate, pues! ¡Chinga! ¡Ay, güey! ¡Atrás! ¡Atrás, pinche ruca! ¡What, what, 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 what! ¡Woo! ¡Ay! ¡No mamá, mi abuelo! ¡Esa pinche puta! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Déjame, perra! ¡Aaah! ¡Sí, gale! ¡No sé, déjame algo! ¡Ay, mamá! ¡No, pues, aah! ¡No me dejamos salir! ¡Oye, pero ese detrás, eh! ¡Caballero, caballero, sí, sí! ¡Mam! No mames, qué pedo pa' yo, tío ¿Estamos muertos ya? ¡Por supuesto que no! ¡Es la luz! ¡Es la vagina de nuestra nueva mamá! ¡No, qué, 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 qué? ¡No, no, no, no! ¿Cómo crees? ¡No, no, por qué te vas pa' ya, hombre! ¡Ya te he muerto, hombre! ¡Espanta a los güeyes que están ahí, pues! ¡Ay, no mames! ¡Neta, otra vez?! Me maté Yes, en inglés No te es jodeando a pinche roca Ay, güey Ay, güey ¿No era el pinche fantasma que andaba circulando por toda la pinche escuela? ¡Taca! ¡Taca! ¡Curri! ¡Vaay, gato! ¡Vaay! Mames, esos pinches muñecos, como tienen muchos mis hermanitas Chingas a tu madre con los putos muñecos esos, yo no los quiero en mi cuarto, aquí no tengo ningún muñeco, no tengo ningún juguete Me dan cosa A la manera cerraron las habitaciones, hay llaves colgando en el cuello del monstruo, es jabalí, la 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 Ah no, gospedia, 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 gospedia Espectro con tijeras Un director de escuela secundaria y travesti secreto Toma, ves Un cerdo Una fantasma puta Y un pinche travesti Su obsesión reprimida con la maternidad lo llevó a la locura, sobreprotector de su bebé ficticio Se volvió paranoico por el cuntla... ¿qué? Pagaba por su terreno Ah, pinche fantasma travesti típico ¿Qué pedo? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? A ver ahí ¿Cuántas las tijeras? Unas tijeras encontradas en la... Enfermería ¿Y para qué fregamos las tijeras? Hola, JpFace Ok, no hay nada aquí WTF Las tijeras para... ¿Qué? ¿Para qué las tijeras...? ¿Qué vamos a cortar o qué? ¡Pinche gato! Sí, ese pinche fantasma era el que estaba aquí caminando y caminando y por todo lado ¡Ah, no! ¡No eres tú! ¡Chinga! ¿O qué eres tú? ¿O qué eres? ¿O qué haces? ¡Mama, abuelo! Te digo que es la puerta que está acá donde se mete el pinche cerdito O el... El pinche cerdo ¡Ah, ah, pinche cerdito! ¿What? ¿Esto estaba antes o sí? ¿Qué? WTF ¿What? ¡Ayú, bitch! ¡Bitch! ¡Que no te había matado, pinche puta! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡No puedes tomarte la verdad! ¡Salud! ¡Chico, cocina! ¡Aparte de puta, cocina! ¡Ah, mal! ¡Ok! ¡Muy nigga, muy nigga! ¡Por que canta eso? ¡Porque yo! Ya vas a empe... Si, voy a empezar otra vez, ¡sí, sí, sí! hasta que me canse voy a decirlo esta puerta no se va a abrir tengo unas tijeras voy a abrir esta pinche puerta hola vengo a pasar por aqui no mas estoy todo callado I don't know man I don't know no hola dice jen ama a nick después de la sorpresa llevo una sorpresa pues si es que ese pinche sorpresa nos llevo a todos la escuela si que no hay tarea jajaja xd 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 que eso no pase la vida real verdad huevo oh esta yendo a otro piso what the fuck ah bueno yo pense que habia algo ahi esta madre reencarnate reencarnate what the fuck is that ay calmao men estamos chupando a gusto aqui chidao a ver la gospidia vamos a ver la gospidia el seguruba el un oscuro ser que vaga por el mundo sosteniendo la promesa de la inmortalidad perdón el se manifiesta con las caras de aquellos que están dispuestos a sacrificarse como yo no me voy a sacrificar no te atrevo a sacarme otra vez si ok si por favor gracias gracias mi negro mi negro mi negro mi negro alis pase amor eh pase amor esta es la pinche musiquita tranquila estamos chupando a gusto ok vale hay algo aqui una llave ah no es un borrador ah que pinche borrador es siempre se te pierde cobro mio mami eh estamos chupando a gusto ok estamos chupando a agustin pa que te digo nelson que asi a agustin la hueva oh fucks ay no 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 porque ay no 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 chidos otro pinche fantasma no que es el pinche carnicero no foto para el face esta puerta ya esta desbloqueada vamos chupando a gusto ok vamos chupando a gusto ok aguanta vamos a abrir esta esta es la la puerta principal no ahi si ahi estan las escaleras te quedo carnal chupando a gusto o que no? ah bueno pues a que esta es el anillo este objeto hermana la energía mystical what? por que no me dejasem pasar tu? palpéis que es esa pinche madre o que no es el naranja? No te dice, no, 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 nomás te dice que es No te dice, para que es Voy a aparecer para allá Bueno gente hasta aquí el gameplay de hoy de Dreadout Si les haya gustado, ya saben, comparte el like en el YouTube favorito Y nos vemos en el siguiente video de Dreadout Nos vemos, cuídense mucho, bye Dreadout